¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bien! Bueno, por esto sí que me dan dinero Por algunas misiones que termino Pero a ver Vale, me falta la niña Me falta la niña ¿Y quién más? Jazz No se llamaba Jen, se llamaba Jazz ¡Hola! Ok, Jazz, ¿a ti te gusta el dinte de león? O a ver, ¿a quién le gustaba el dinte de león? Lo tengo apuntado por aquí, creo A casi nadie le gustaba el dinte de león Jazz, 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 Jazz A Jazz le gustaba el Narciso Igual que a Vincent Al dinte de león le gustaba, me parece Que a... Que a Pierre pudiera ser Levantando la tapa A ver si hay suerte Pues pudiera ser a... Que a Pierre Y ya de paso le compro Le compro algunas cosillas ¡Ey! Me la bebo Aquí tal cual Mira, un Narciso ¡Wow! Busco a alguien que me traiga Veinte unidades de mena Bueno, sí Veinte unidades de mena Pero es que todavía no están abiertas Ni siquiera las minas Mira, aquí están todas Haciendo ejercicio ¡Qué graciosas! Eh... Vale ¿A ti te gustaba esto? Es muy amable de tu parte Me gusta Ok Pues una cosa menos Vale Esto Tarda diez días en madurar Sigue produciendo Lo cual está bien Me compro una Eh... Espérate un segundo Voy a... Voy a vender esto Eh... ¿A quién le gustaba de estas? ¿Emily? Gracias Este regalo irradia energía positiva Ok Hacer ejercicio puede ser divertido Bueno, sí Marita sonríe a través de una pátina De sudor La pobre Eh... Pues eh... Vamos a... Ay Vamos ¿Esto cuánto, cuánto era? Dos mil Ni de coña Ah... La de patata La coliflor Ah... Allium Madre mía Es verdad Los arbolitos A ver A ver Col rizada Patata Voy ya... Una de coliflor Dos de coliflor Y tres de coliflor Vale Me voy Ya tengo quinientos Ah... ¿Qué? ¿Quién más me queda? ¿Quién más me queda? Me queda solo un vecino Yo me he presentado Al... Al señor este Un pescadero Estoy repasando mentalmente Alex también Pierre Coño, Pierre Aquí está Muy buena Señor Es usted el último Que me queda Ya estamos Eh... No, Pierre no O sea, Pierre es el Lo que os dije de los nombres Pierre es el de la tienda Harvey Este Un placer conocerte Soy Harvey Médico local Muy buenas Ahora no te muevas Respira hondo Por favor Oh, tienes una emergencia ¿Por qué estás aquí? Me siento invadida Vale Pues nada Me voy Y aquí está Esta es Maru Sí Conocés a mi madre Es la carpintera local Bueno Pues me marcho Vistas de que no puedo coger nada De que tampoco puedo construir nada No puedo dejar nada tampoco por ahí en el suelo A ver Dadme un segundo Por favor Aquí Porque tengo Ups Ahí Vale Ya estamos Es que me ha saltado el aviso Y el tema de los bots Eh... Lo tengo Lo llevo muy a rajatabla El tema de los bots Vale Aquí tengo Un puerro Que no puedo cogerlo Y que será mejor Que lo coja Antes de... De que Espérate ¿Qué tengo aquí? ¿Cómo hacer amigos? Dale un regalo a alguien Si ya es que... Ya he hecho Ya he hecho varios regalos Ya los he hecho Ya he hecho varios regalos A ver Espérate Aquí Aquí Y a ver Esta aquí Esta aquí Muy bien Y a ver Ok Vale A ver Regalitos a la gente Espérate Y si el puerro Le puedo dar el puerro a Le puedo dar el puerro a este Al viejecito A George Pues hay que conseguir Dos mil moneditas Para ya Ir encauzando un poco El tema de las mochilas Y de los espacios Porque No podemos No podemos Seguir así Con tan poco espacio En el inventario Nada por aquí No hay narcisos No hay nada Pues me pongo a pescar Ups Casi Casi le doy ahí Aquí está Me cuesta muchísimo Gracias A ver ¿Me vas a dar algo? Vale 100 moneditas Ok Pues no sé Voy a pescar aquí Por el río A ver si encuentro Alguna cosa interesante Que no sea basura A ver Dios mío La intensidad Pues parece que no pican Ahora Ahora Ok Una perca De sol Tarda bastante En procesar esto Perfecto Un besugo Veremos si no voy a tener que dejar algo Que claro Si ya pudiera ir haciendo El tema de las De los cofres Otro besugo Cuatro menos de cobre No gracias En fin Pues ya hemos pescado Ya hemos hecho Ya hemos hecho Lo que hemos podido Según el inventario Que tenemos Vale Tengo mucho forraje Muchísimo forraje Es una pasada Ups Una colmenela ahí A ver Tenemos aquí Un pequeño problema Un pequeño problema A ver Vamos a hacer una cosa Voy a comer esto Para adentro Oh my god Bueno pues nada Me como el besugo También Para adentro Todo para adentro Ahí Estupendo Una geoda Muy bien Y seguimos Ay Mucha 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 cosita Ahí Maderita Maderita Ahí Esto por aquí Por aquí Estupendo Ay Estos son Semillitas Que se van a quedar ahí Estupendo Pues nada Pues nada Los pinos Fuera Hostia Me queda ya Nada De energía Pues nada Me voy ya Me voy a la cama A ver si ya Es que me queda ya nada Me queda Ay Me queda ya Nada Me voy a la cama Y voy a vender la colmerela esta Y a ver Uno de esto Uno de esto Uno de esto Venga Y así ya sé Cuánto Cuánto vale cada cosa A la cama Vámonos Bien Genial Recolección Ya puedo hacer las barritas estas Al menos Minería Pero todavía lo de cultivo No Puta mierda Bueno Pues mira Buah La colmenilla Eh mira Pues no está No está mal No está mal La colmenilla Ok Es verdad que hoy Estaba Hoy lloviendo Lluviendo Mañana tendré que regar otra vez Están ligeramente alterados Hoy los espíritus Estupendo Estupendo Ahí os quiero ver Ahí os quiero ver Ojalá poder dejar las cositas Ay 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 Que ya puedo Ya puedo Ya puedo Pero ¿Dónde lo meto? ¿Dónde meto esto? Ahí Pues ya está Voy a colocarlo ya Y ahí voy a dejar Todo el tema de las herramientas Y demás historias Vale A ver Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Esto ahí Y supongo que ya está Bueno Vale Y esto también Que así me quito ya Bastante Bastante peso de encima Muy bien Estamos a miércoles El domingo Era el cumpleaños De este señor Que no se me olvide Vale Yo tengo esto por aquí Diente de león Que se lo daré a A Pierre Dado que ya sé que le gustan Mira Esta es la nota Esta es la nota del abuelo Espera mi regreso En los albores Del tercer año Bueno Aquí está la tumba Del abuelo Ahí 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 Muy bien Si lo voy guardando todo Vamos Vamos Estupendo Vamos limpiando un poco Todo esto Por favor Gracias Ahí te quiero ver Vale Hay que plantar Esta semillita Es una alegría Que te llueva En primavera Vaya Luego te quedas Verano Y tienes que estar Constantemente Regando Eso por ahí Fuera Vale Vamos allá Vamos a poner esta Aquí Y voy a talar Este arbolito A ver Estupendo Vamos a guardar Toda la maderita Junto con esto Y esto Y esto Debería vender Este Y el trocito De carbón Ahí Para saber Lo que vale Más que nada Y ya tenerlo Registrado Vale Y ahora Todo esto Voy a vender También uno Y todo esto A guardarlo Vale Y ahora sí Nos vamos Vale Y por aquí Nada Bueno pues tendremos que Ay no puedo ir a Pierre Mierda No puedo ir a Pierre Todo está cerrado Los miércoles Está cerrado Pierre Bueno no pasa nada Le quería entregar El diente de león Y va a ser que no Ups Voy a despejar esto A quien le gustaba más El diente de león Nada por aquí Por aquí nada Nada por aquí Jogar Que limpias Que limpias tenéis Las De estos A ver Pez sol Vale Bueno pues pez sol No tengo No lo tengo aquí Actualmente no tengo aquí La La Caña de pescar A ver Ni un puto narciso Bueno pues vamos a ir a Hablar con Clint A ver que me dice De las geodas estas Que Con suerte Encontraremos algo del museo También por eso Me he despejado todo el inventario A ver El Mercajoja Veamos Uy 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 Ya es la una Ya es la una Clint Muy buenas Eh Procésame esto Anda Una piedra No ha habido suerte Joder Una mena Qué coraje Qué puto coraje Pues nada Clint Quédate con mis Cien moneditas Eh Hijo de puta Qué limpias Están las Los cubos de basura Joder Bueno pues nada Mi gozo era un pozo Al final voy a tener que Voy a ir a la Al bosque Y voy a ver si hay cebolletas Y demás Porque si no Oh mira una almeja Bueno una ostra Vale Bueno una almeja Una ostra No soy No si es Esto es el especial marisco O algo Porque Entre almejas Ostras Y demás historias Ir al bosque Con este tiempo Si es que Bueno Oye Más protegida Estaría Que no a la intemperie Me estoy mojando entera Pero oye No pasa nada No pasa nada Mira ese señor Ese señor También está por ahí Yendo Yendo a él Pues a sus cosas Supongo Ni los animalicos Estos Están aquí También a la intemperie A ver Lo he dicho Voy a ver Si hay Cebollitas O Rábanos silvestres Mira aquí todavía está Mi trozo de Uh mira cuántas cebollitas Estupendo Vale Yeah Y ya está Ya no hay más Ya no hay más Eh Ok Vale Esto era lo único Que me interesaba Realmente Bueno Pues nada Cebollitas recogidas Vamos a Talar Arbolitos Esto creo que es el arce O sea Arce Y belloteros Son Son Bastante Bastante Inusuales Respecto a los pinos Vamos Me quedé sin césped Para las vacas ¿Alguna recomendación? Puedes comprar a Pierre Las El césped O sea Pierre Tiene tanto la receta De césped Como Césped artificial Y puedes plantarlo Justo por donde están Las vaquitas Y creo que No sé si La receta También la tiene Diría que sí Que sí Que tiene la receta Y eso Mi recomendación es Con el forraje Este lo puedes hacer Con la fibra vegetal Puedes hacer Lo que es La fibra De Bueno De césped La hierbita Vaya Una vez ya tienes El ingrediente O los Los ingredientes Pues lo haces Pero tienes que tener Mucha Uy Tienes que tener Mucha fibra Vegetal También te recomendaría Plantarlo cuando llueve Pero cuando llueve Al día siguiente Hay como mucho Hay como mucho Mucho más La receta la tengo Pero gracias Voy por un segundo No está Es que también Tampoco tengo fibra Pues necesitas fibra Vegetal Que lo puedes La puedes conseguir Con la guadaña Haciendo Esto lo que estoy haciendo yo Con la guadaña En la hierbita Y si no te queda hierbita Que quitar Porque lo haces Con la espada O lo que sea Vete a las minas A los Primeros 10 niveles Donde están los bichitos Estos voladores Pues ahí tiene que haber Las zonas que son de tierra Ahí tiene que haber hierbita Pero tienes que hacerlo Con la guadaña Si lo haces con la espadita No sirve Creo No sé Tampoco Tampoco es que yo sea una experta O eso O se lo compras O se lo compras A la O se la compras A la A pier Que es lo que él tiene Vale Esto por aquí Esto aquí El barro No sé si Si me lo cogerán Pero bueno Fibra vegetal Pues voy a A cebolleta Me voy a quedar con una Y creo que todo esto Lo voy a vender Ahí Vale Pues me marcho Vamos a pescar Hasta que sea de noche Porque tampoco Tampoco es que me quede Mucha energía Y a ver cuánto Cuánto me dan Por la ostra Y por la cebolleta Es más que nada Para saber el precio Vale Al principio Cuesta más Cuesta Cuesta arrancar También depende mucho De la aleatoriedad Del sistema De meteorológica Pero bueno Nos pedían Peces sol A ver si puedo conseguir Algunos Antes de De mañana Lubina Muy bien Pues lubina Todo esto seguramente Lo venderé Lo otro Me lo comí Y esto lo iré guardando A ver si consigo Más de uno Wow Pero bueno No Es que siento de noche Lluviendo Esto es un pez Este es un pez Cojonudo Y con la caña De mierda Que tengo Pero una vez Que nos vayamos A la mina Ya esto será otro Cantar Pasa que la mina Todavía está bloqueada Muy bien Un besugo Tengo unas ganas De chocolate Horribles ¿Qué ha sido eso? Nada Otra lubina Venderé una Seguramente Ahora os leo Es que cuando estoy Cuando estoy con la pesca No me quiero No me lo quiero perder Aunque ya en nada Voy a tener que irme Tengo muy poca Estamina Ahí Estupendo Otro besugo Seguramente venda Venda este Lo tengo ahí Con la estrellita Ay Un alga La pesca Es algo que te gusta O detestas La pesca En este juego Lo detesto O sea Donde sí que lo disfruté Mucho Era Porque es muy aleatorio Y depende mucho De la caña Del cebo Que uses Y también Depende En parte De la De tu habilidad Pero aún Teniendo la habilidad A tope Teniendo la mejor caña Teniendo el mejor cebo Los peces legendarios Se te resisten muchísimo De hecho El único pez legendario Que se me resistió Fue el que está En el lago Al sur Del pueblo Y a ese No lo pude No lo pude pescar Pesqué todos los demás Menos ese Y ese solo sale en primavera Creo Y O tengo yo La vaga sensación De que era en primavera Y en cambio Pues los demás Los pesqué Todos Y bueno Luego pues Con el tema De las actualizaciones Me tiraron más peces Y ya pues ahí dije Mira se acabó La pesca Nunca me Nunca me ha gustado En este juego Solo me ha gustado En Final Fantasy XV Y porque es muy Ok Porque es como Muy facililla Una vez ya le coges El truco Pero vamos Ay Bueno Ya empiezas a cansarte Vale Pues sí Ahora vamos a irnos Ahora nos vamos Venderé todo Menos La lubina esta Pues los peces Sol me parece Que solo salen Por la tarde O por la tarde O por la mañana Un sábado Que no un sábado Pues nada Nos vamos Voy a vender todo Menos el sábado Que es un pez Difitilillo Y lo vendré todo Menos el besugo Este Normal Que me lo quedaré Para Para alguna receta O por si Lo puedo Me lo piden Para alguna misión O lo que sea Y ya está A ver Vamos a vender Una de esta Esta Y la alguita Y esto lo guardamos Aquí Junto con esto Y esto Vale Mañana Tenemos que Regar Bueno Pues nada A la camita A las 10 de la noche A ver Que tal El día de hoy Yo no pesco Porque juego En móvil Y está Muy difícil Si Es que en móvil Este tipo de juegos Es como muy No tienes Tanto tema De maniobra Y Y aún así Con mando También a veces Se resiste Y tal Yo de hecho Este tipo de juegos De gestión Prefiero Teclado Y ratón Y ya está Porque en móvil Pues pierde Pierde Quieras o no De tocar la pantalla Y tal Pues pierde La sensibilidad Y todo Y no es lo mismo Hasta que cumplí El juego En ordenador Este 25 Es mi cumple Ay pues felicidades Por si no Por si no Te veo por aquí A ver si Te lo puedes Te lo puedes Agenciar Para PC Y ya verás Que la diferencia Es tremenda La diferencia Con respecto A móvil Es muy grande El besugo 67 Bueno Poquito a poco Se va sumando Todo Se va sumando Todo Un poco La cebolleta He vendido Las 8 cebolletas Ah no 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 Vendido Todas Ok Así como Me viene por 8 Y yo Uy Dios santo Vale 4 de primavera Vamos para allá Venga Que ya llevamos Los mil Ya llevamos mil He jugado Muchos juegos De gestión En PC Y es muy diferente Bueno Creo que este Tiene como Un esencia Un poco más tranquila Más De relax De ¿Quieres hacer esto? Hazlo ¿Te quieres ir por ahí Por la montaña Y tal? Hazlo No hay tiempo No No hay metas O sea Te ponen lo de los 3 años En vista a los 3 años Pero es que Es un juego Que he pasado los 3 años Dentro de Ingame Puedes seguir jugándolo Puedes seguir explorando Tiene Tiene una diversidad De juego Y ya pues Es como Te da Te da igual Ir por objetivos O sea Los objetivos Te los marcas tú Si llegas bien Y si no No pasa nada No pasa nada No te penaliza Es lo que me gusta Mucho Aunque a veces Lo considero muy Muy hijo de puta Lo juego Por la aleatoriedad De los objetos Por ejemplo A ver Esto va para los que vivís En Stardew Valley Buscar cebolletas Al sur oeste Eh Eso ya lo he hecho Eso ya lo he hecho Donde se une al océano A veces pueden encontrarse Unas cuantas juntas Saliendo de la tierra Yo vengo Yo vengo del Plane Base Y otros juegos Así hardcore Y ese me parece Más tranqui Sí Es que Para los que Jugáis a Videojuegos de gestión Que es como muy Te marcan como Varias misiones Y tal Aquí no Aquí es como Haz lo que quieras Y no hay prisa Y ya como Eric Barón Ya no lo va a actualizar más Porque si quiere Se quiere centrar En su En su siguiente proyecto Pues digo Mira Me meto otra vez En el pozo Y ya pues Me lo tomo yo Como medianamente Pueda Vale Están molestos hoy Estupendo O sea que hoy No tendré suerte Ah No Yo lo que quería Era el tiempo Mañana día soleado Ok Ups Ah Hola Buenos días Por lo visto Te has estado Dedicando a romper rocas Y encontrar menas Eso está muy bien Si quieres aprovechar Al máximo Los minerales En cuenta Necesitarás un horno Y resulta Que por aquí Tengo unos Planos extras Toma Quédatelo Ok Has aprendido A fabricar hornos Un horno Te permite Fundir Menas Y hacer lingotes Los lingotes Se usan Se pueden usar Para fabricar objetos Construir edificios Y mejorar herramientas Cuando hayas fundido Unos cuantos lingotes De cobre Si quieres Puedo mejorar Una de tus herramientas Te facilitará Mucho el trabajo Bueno Me voy a casa No te canses demasiado Ok Este árbol Me está molestando Aquí Lo siento Pero Os vais a tener Que ir Ahí A tomar viento Lo siento Mucho Pero es lo que hay Lo que me mata Es sobre todo La La regadera Y es lo que más Te cansa Hasta que no La mejoras Vale Pues vamos a Limpiar esto De aquí Que he visto De aquí Exacto Cuando hay formas Raras En los arbustillos Es que estos Pueden Pueden llevar Semillitas Aquí 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 no hay nada De momento No hay nada Aquí Aquí seguramente ponga A los murciélagos De la De la fruta Pero es que ya Cuando tienes A los árboles Frutales Es como Meh Los árboles O sea Los murciélagos De la fruta Te ayudan Muy al principio Aquí Aquí Estupendo Eso por ahí Y ya creo Que voy a dejar Aquí Esto 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 Y me voy a llevar Esto Y diría que ya estamos Vale Van Mil Llevamos Mil ya Nos quedan Otros mil Para los Dos mil Y hacernos Con la Con la mochilita Que es el El primer objetivo A ver Vamos a hacer La revisión Primero Nada De nada Ok Voy a quedarme Aquí No me puedo No me puedo Desvistar Jóvar ¿En serio? Que me piquen Que me piquen Por un alga verde Madre mía Por eso No me gusta La pesca Es como ¿Pero por qué? ¿Por qué me dan algas? Yo no quiero Jóvar La puta Lubina Lo he dicho Creo que Los peces Sol Solo salen Por la tarde Son muy jodidos Putas lubinas Pues me parece Que no voy No voy a poder Completar La misión Basura Basura No hay Narcisos Ni nada Por aquí Para recoger Nada de nada Todavía Ni siquiera Puedo Entrar En el edificio Este Fabrico Un horno Pesca Es que claro Tengo que pescar Tres Y los peces Estos Solo salen En En el río Muy buenas Kali ¿Quieres algo De alguna Alguita? Que tengo Tengo de sobra ¿Cuánto me han dado Por la Lubina? A ver 50 monedas Bueno Ir a la playa A ver si Encuentro Alguna cosilla Quizás Hay más Almejas O algo Estamos A jueves 4 No En la playa Nunca Nunca Hay nada No ser que Terminemos esto Que lo estoy haciendo Poquito a poco Para no Para no Bajarme tantísimo La estamina Vamos por el mismo día Pero tú me sacas Una hora Bueno Vamos Vamos a la par Vamos a la par Vamos a ver Si por aquí Los peces Sol Son un poquillo Más Nada Lubinas 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 A mí Ese aquí Arriba Es que No sé Me parece A mí Que los peces Sol Se han extinguido Creo que Depende de las horas Mira Un pez sol Tendremos que Esperar a Willy No Hoy será el día De pesca Será Pescar 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 Hasta que ya Pues nos encontremos Con Willy En la taberna Que es lo que siempre Hacía antes En mi anterior Partida Cuando tenía Algún encargo Suyo Y demás Digo Venga Pues estoy Todo el puto Día Pescando Y ya Cuando me toque Entregar los objetos Pues Que son 90 cochinas Monedas Pero oye Menos de una piedra Sé que En el En la granja Todavía No puedo No puedo Hacer nada Hasta que No salga La cosecha Y aún así Lo venderé Casi todo Me quedaré Algunas chirivías Ups Joder Con las Lubinas ¿Dónde Demonios Están Los peces Sol O sea Creo que No sé Si era la semana Que viene O Hay unas gafas Basura Basura Infecta Había Estaba lo de los huevos De pasco Que era La última Semanita De De primavera Pudiera ser Bueno ¿Qué? Nada Muy bien Perfect Otro Pez Sol Estupendo Si vendiese Todas Estas Lubinas Tendría Ya Una pastita ¿Eh? Pero no las quiero vender Todas Porque también Las necesito Para cuando Haga la cocina Cocinar algo Con ellas Pero vamos Seguramente Vendré La mitad La mitad De las lubinas Me falta Me falta La tira De paja En la boca Como accesorio Vale Pues ya los tengo Me compré Antes la mochila De 10k Para la casa Hice Hice bien Si o sea Yo siempre Lo primero que hago Es ahorrar Para comprarme La mochila Porque una vez Ya tienes la mochila Puedes ir a la Puedes ir a la Mina Y entonces ya tienes Más espacio Y luego En la mina Ahorras Para comprarte La última De las mochilas Y así tener Todos los espacios Llenos A cuantas más cosas Puedas llevar En la mochila Mejor Porque así Simplemente Vas con el tiempo Llegas a casa Y vas vendiendo Todo lo que Tengas En la mochila En cambio Si solo tienes La primera fila O la segunda Tienes menos espacio Y entonces tienes que Volver De la mina Antes O desechar cosas Que quizás No quieres desechar Y es como Hostia Me dais a elegir Lo que tengo O no que tirar Yo por ejemplo Aquí lo tengo Muy fácil Ahora Porque digo Entre la basura Las gafas Y lo que llevo Pues obviamente La basura y las gafas Se van fuera Porque son objetos Que se pueden desechar Y puedo conseguir más Pero en cambio Si ya tienes que elegir Entre por ejemplo Un diamante Un rubí ¿Sabes? Objetos de mucho valor Dices Hostia Pues no me mola Tener que elegir tanto Entonces yo siempre Antes de nada De arreglar nada Lo que sea Me voy guardando Obviamente Me voy guardando Todo En cofres Y voy llevando Solo lo puto esencial Solo lo esencial Y luego Una vez ya tienes El tema de la mochila Pues ya vas viendo Pero yo Lo primero Lo primero Lo primero Siempre La mochila Dios mío Me parezco Me parezco a Pocholo Pero Ay Dios mío Pero sí La mochila Lo primero Siempre lo primero La mochila Y ya luego Si te vas encontrando Florecillas Si te vas encontrando Pues cosillas Y tal Pues lo Lo guardas Lo vas guardando O lo Se lo regalas Como lo que he estado Lo que he estado Haciendo yo Espérate Ahí Espérate Ojo esto Ahí Y se lo vas dando A los A los vecinos Muy bien Y estos son Diez cebos Bueno Diez cebos Voy a quitarme Esto de aquí De momento Los diez cebos No los puedo usar Pero Pero Ya los tengo ahí Los guardo Y ya está Me gustaría coger Un pez sol Sin estrellita Pudiera ser Pudiera ser Es que Ups Esta noche Seguramente Me mejoraré Me mejorará La pesca Sobre todo Lo que estoy pescando Vamos O sea El tema de la personalización De la casa Las mejoras Los edificios Todo eso viene Cuando ya tienes La mochila A tope Ya tienes Todos los Los espacios Desbloqueados Y demás Me cabe mejorar El establo A uno grande Solo falta El lujoso Yala Me pongo muy feliz Por los pequeños detalles Pero soy nuevo Pero seguro Es poco No O sea Cada uno Va llevando Su ritmo Yo por ejemplo En mi primera partida Conseguí El establo El gallinero Y me parece Que Me hice Uno o dos Hilos El primer año Y lo dejé Todo al uno O sea A nivel uno Y ya pues Poco a poco A partir del segundo año Que ya fui vendiendo leche Fui haciendo El tema De De las Mayoneses Las mayonesas Y todo Y a todo eso Pues lo fui Lo fui mejorando Y tal Y fui ahorrando Mucho dinero De hecho Creo que me puse El El de esto La mejora De ganadería Para que Y de productos artesanales Para que Todo lo que hicieran Mis Mis animales Valieran más Y así pues Pude ir mejorando Pude ir mejorando Todo Vale A ver Bueno a ver Tengo los peces sol Los tengo La cosa es Que quiero Quiero ver si hay alguna cosilla más En el mar seguro que hay Pero en el mar también por la noche Ahora que ya vamos a entrar a la noche El nivel de dificultad con esta caña Es puto horrible Vale Un periódico Pues a la mierda No puedo dejarlo por aquí Vale Bueno ok No me dejan Pues nada La basura No tengo la recicladora Ni nada Pues le voy a entregar Creo que ya estará aquí Aquí Estupendo Ey lo has conseguido May Un ejemplar de pez Solo siempre Sol Siempre es una captura emocionante ¿No te parece? Una vez atrapé Un ejemplar de tamaño De una Nota pequeña Bueno tu recompensa Enhorabuena Ok Y ya 90 moneditas Y encima nos quedamos Con lo pescado Exacto Pues nada Me voy a quedar aquí Pescando también De verdad Tu avatar May Es buenísimo Me parece muy cuqui Lo de la camarita ¿No? Es del juego O sea Es del propio De los avatares De los avatares Del juego Entonces me lo he hecho Personalizado Y demás Para la cámara Vale Pues hemos Hemos conseguido Una aren Que Y me parece Que voy a vender Todo esto Venderé Cuatro Cuatro Lubinas Cuatro Lubinas Los dos peces soles De estos Y no Venderé también Esta lubina Y así pues me voy Me voy haciendo Un poquillo más De pasta Pasta gansa La mermelada Es carísima La mermelada Depende Del ingrediente Que utilices Es muy cara Creo que la mermelada De melón Es la No De sandía 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 Sí porque no hay melones Aquí La de La de Ay este no Este Este tampoco Este Y este La mermelada De De Bueno Creo que sí Que era de melón ¿No? Lo tenía aquí Guardadito Mermelada Papapapapapá La de granada También es muy Es muy Sí de melón 550 O sea La de melón Tarda muchísimo Sobre todo En salir Los melones Pero Porque creo que Es en verano Y Y recuerdo Hacer Una Una horneada De De melones Todo el puto verano Solo melones Para hacer las Memeladas Y venderlas A un precio Triplicado Pues melones Y también Las granadas Las granadas Con el granadero Una vez tengas El primer árbol Pues lo plantas Y tal Y la verdad Es que está muy bien Lo que no me gustó Era que por ejemplo Las Que de los frutos No pudieras Plantar tú Por ejemplo Que ya tienes La granada Pues que te la comas Y dejes el fruto ¿No? O sea Dejes las pepitas Y que las puedas A partir de las pepitas Sacar más Más granados Y tener pues Un mogollón De árboles De granado Y tal Eso no me gustó No me gustó Mucho Que tengas Que te obligue El juego A comprar Lo que es El árbol El brote Para Para bueno Para Para hacer todo Todo esto Hacerte tú Tu propio Tu propio Remanso De árboles Frutales Y eso Es lo que no me gustó Del juego Que te Digamos Tienes que invertir En el brote En el brote De sí Pero bueno No podía ser perfecto No sé El próximo juego De este señor De Eric Barón ¿Cómo será? O sea Escuché que Estaba trabajando En un proyecto Así como De magos Con alquimia Y tal Y que Tenía Tenía bastante Que ver Con el Con Stardew Valley Con el tema De los magos Y que Más o menos Iban a ir Por ahí Los tiros Pero claro Lo dejó ahí Entrever En una En una entrevista Y no Y tampoco Dijo Dijo mucho ¿Qué es esto? Un fleta Y ahora Cuatro menitas Estupendo Y ahora Pues está justo Trabajando En el siguiente En el siguiente Juego Y ya Pues ha dicho Que ya no va a haber Más Que ya no van a haber Más Temas de Stardew Valley Ni actualizaciones Ni nada Y digo A ver si es verdad Porque hace dos años Dijiste lo mismo Y estabas trabajando En una super mega Actualización De la hostia Que ampliaste El mapa Y todo Pero ya Sí que sí El otro día Dijo en Twitch Que Que no iba Que no iba A hacer nada más Y dices Bueno Venga Vale A ver si cumples Esta vez Barón Porque Telita O sea El trabajazo Que se ha metido Con este juego Y lo que ha vendido Con lo poquito Que es El juego este Pero Funcionó Es que la técnica Le funcionó Y ahora quiere hacer Otro Y tenía ahí Un proyecto pequeñito De tema de brujas Y de Como una especie De escuela De brujería Y de magos Y demás Y es No sé Lo presentó Como Como una imagen Y se veían Pues eso A este tipo De estética Pero Con Sombreros de brujita Y demás Y tú dices Hostia Un pequeño Hogwarts Y La verdad es que Molaría Tema de alquimia Con Con la misma técnica Exactamente Con ingredientes Tú poder experimentar No sé Ir a clase Especializarte Lo que sea ¿No? O Un estilo similar A este Ya sería Ya sería suficiente Para Atraer a la gente Y decir Bueno Pues otros Superventas Vale Pues este Por aquí El fletán Y la anchoa Y esto Uno Y ahora Esto por aquí Y Y Y Voy a dejar Esto aquí Diría que Ya está Ah bueno Y esto Que lo necesito Para mañana Muy bien Pues a dormir Porque ya estoy En la mierda Mira habilidad de pesca Menos mal Menos mal Habilidad de pesca Porque todo lo que he pescado Joder Mente de tiburón Quiere conservar el height Sí O sea En el En su momento Lo dijo Que quería hacer un proyecto Vinculado a Stardew Valley Pero diferente a Stardew Valley Y entonces Le enseñó El tema La imagen esta Estará por su twitter Perdida y tal Con tema de brujitas Y dije Ay Dios mío No me digas Que vas a hacer Una especie de Hogwarts Pero en plan Stardew Valley Y que encima Tiene relación Con el tema De los brujos Y demás Aquí en Stardew Valley Y tú dices Guau Es que vamos Estoy de cabeza Es que estoy de cabeza Gracias a ti Gracias por ver el video.